muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a solo leveling arries vamos a proseguir con la historia y en esta ocasión nos vamos al capítulo secundario perteneciente al capítulo 2 llamado superación y está divido en dos partes así que empezaremos con la primera y en función de lo que dure pues haremos todo el tirón las dos partes o lo haremos en dos episodios separados yo creo que en uno solo va a ir bastante bien diría yo emergencia una ruptura de mazmorra tiene lugares del centro de la ciudad y se anuncia una convocatoria de emergencia para esta misión parece que va a tratar sobre yuji la chica curandera de rango b que nos va a contar la estrella como superó el trauma supongo de la mazmorra poco después de que es un jimbo entrase la mazmorra de instancia en la estación de javion que es donde nos enfrentamos a casaca así para recordar un poco 10 el las 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 . Pobre muchacha Trauma Li Yugi participa por primera vez en una raid desde el incidente de la mazmorra doble Tiene dificultades para confiar en sus capacidades Vale, podemos ir solamente con ella, en verdad Yo creo que podemos hacer fácilmente la misión con ella sola Está a nivel 21, o sea, debería ser esto un paseo realmente Parece que la habilidad de los magos tiene un claro componente emocional Esto va a ser paseito, eh Aunque bueno, si lo hubiese hecho en el momento que tocaba, ya habéis visto que con Kim también los mataba muy rápido No había demasiado problema Siguiente episodio O siguiente misión, mejor Aquí habrá un boss, ¿no? Bueno, pero es un boss secundario esto A pastar Se ha muerto con el daño del área, pobrecillo Vale, más tickets que tenemos aquí para hacer tiradas Lo cual no viene nada mal Superación parte 2 Nam Chae Jung ve una asanadora de rango B extraña Este personaje, por cierto, dicen que es bastante tocho Va a ser uno de rango SR Es como Kang Taesic Que también es muy bestia Quiero decir que tenemos pero sin arma, ¿eh? No es que no se arregla No es que no se arreglo No es que no se arregla No es que no se arregla No es que no se arregla No se arreglo No se arreglo No se arreglo No se arreglo ¡Nos vemos! ¡Hum! No lo digo, no lo digo, no lo puedo decir... Pero no lo digo... ¡Es algo que no lo digo! ¡Está guay las habilidades! Una pega varios tiros... Llevo una ballesta o algo así... ¿Y la idea? ¡Lanza una granada de hielo! ¡Interesante! ¡Ah, que encima lanza varias! La siguiente... Es como una habilidad en dos castillos, a ver un momento... La lanza... ¡Ah! Igual si golpea a un enemigo tiene un efecto secundario... Eso es lo que debe haber pasado... Porque antes se ha quedado como una explosión consecutiva detrás del bicho que ha caído... ¡Vale, sí! ¡Nos da en el ataque básico la opción de lanzar una granada que se queda haciendo daño donde cae! ¡Interesante! ¡Buah, es que mira esto! 95... Esencias que nos han dado... Podrías dado a seguir, eh... Soy un poco yo... In... Inlisto, la verdad... Vale, supervivencia... Solo tú tienes el poder de superar un trauma... Hombre, razón no le falta... Aunque a veces tener apoyo es bastante útil, eh... O más que a veces iría con frecuencia ayuda bastante del apoyo... Me mola, o sea, aparte cuando ataca se mueve hacia delante o hacia dos lados... No está nada mal... ¡Eh! ¡Está de quieto, bicho! Vale, no es la segunda vez del casteo de la Yriega... Es cuando carga el básico... Cuando carga la habilidad especial del básico... ¿Veis? Ahora que le ha cargado haciendo ataques básicos a habilidades... Pues tengo una granada que me va a venir muy bien para esa parte... ¡A pasar, amigo! ¡A pasar, amigo! ¡A pasar! Y ha sido muy, muy corto... Pensaba que iba a ser más largo, la verdad... A ver cuántos tickets... Tengo 34... Conseguir tickets es bastante fácil haciendo la historia... Supongo que cuando acabemos el tema de la historia... La cosa va a ser distinta... ¿Veis? Aquí también conseguimos tickets... Y esto ya podría empezar a hacerlo, en verdad... La cosa es que aquí me van a repetir toda la conversación... Por lo que veo de la historia... Interesante... Muy interesante... Vale... Pues lo que no quiero hacer es el secundario este... Que son 18... 18 trofeos... Yo creo que este va a ser muy largo para poderlo aquí... Así que vamos a hacer una cosa... Lo que he dicho... Vamos a ir haciendo los secundarios y los capítulos... A ser posible por separado cada uno... Y así que quiera ver... Ese capítulo concreto... No tiene que tragarse un vídeo de 20 minutos... Así que vamos a dejarlo por aquí... Espero que os haya gustado... La primera... Este de aquí ha sido bastante guay... Este de secundario... Este de aquí ha sido un poco... Ha habido poca historia que ver... Y solamente reventar enemigos... Así que... Le ha faltado un poco de chicha... Pero bueno... No me quejo... Porque han sido... Esencias y... Y tickets de gratis... Espero que os haya gustado... Y nos veremos... En el siguiente... Adiós...